Música Día Internacional de la Juventud A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud de 1996 Las Naciones Unidas declaran en 1999 el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud Con el objetivo de aumentar la conciencia sobre los problemas que afectan a los jóvenes en todo el mundo En este día se organizan actividades de información pública alrededor del mundo Con el objetivo de mejorar la participación de la juventud tanto en la sociedad como en la toma de decisiones Trabajar en el desarrollo de políticas en temas principales como educación, empleo, hambre, salud, medio ambiente, entre otros Establecer penales de comunicación y cooperación entre organizaciones juveniles Así que ya sabes, tomemos conciencia en este día tan importante Y unámonos para construir un mejor futuro para los jóvenes Música 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 Música